Hola, soy ObiJuan y en este episodio del videoblog del 15 de marzo del 2015 os voy a contar la segunda parte del movimiento de los servos utilizando los widgets de IPython 3.0. En el enlace que os he dejado en el video subido a YouTube, aquí he puesto la documentación, voy a ir poniendo todo lo que voy haciendo en el videoblog. En este caso nos vamos aquí a donde pone moviendo un servo desde un notebook de IPython, la parte 2, y aquí están las instrucciones. Lo primero que tenéis que hacer para mover los servos es instalaros el IPython 3.0. Esto depende del ordenador que tengáis, depende de vuestro sistema operativo. Os he dejado aquí un enlace con las instrucciones de la página original del IPython. Yo en mi caso estoy utilizando Ubuntu 14.10 y he instalado el IPython utilizando Anaconda. Me he instalado Anaconda y luego con estos comandos de aquí he instalado el IPython 3.0. Todavía es muy nuevo y no se encuentran las distribuciones de Linux. Entonces esta es una manera muy rápida para probarlo. Una vez que lo tengáis instalado, comprobar que está todo bien, que todo es correcto, ejecutando IPython menos versión. Y os tiene que salir que tenéis la 3.0. Lo siguiente, necesitamos la biblioteca para comunicaciones series, para comunicarnos con la placa donde están conectados los servos. Para ello tenéis que instalar la biblioteca PySerial. Y esto, una vez más, depende del sistema operativo que tengáis. Aquí os dejo un enlace a cómo instalarlo, pero si estáis sin Ubuntu, se instala muy rápidamente con el sudo apt-get install python serial. Una vez que lo tengáis instalado, por el método que sea, conviene probarlo. Y para probarlo, nos vamos aquí, abrimos otra vez el IPython. Y simplemente importamos el módulo serial import serial. Y si no sale ninguna excepción ni ningún error, quiere decir que lo tenemos perfectamente instalado. Ahora, a continuación, ya nos vamos a la página de GitHub, donde tengo el proyecto con todos los programas en Python, las clases, el notebook. Lo tengo aquí en el repositorio ZoomServos de mi GitHub. Así que esto os lo bajáis. Bien lo clonáis o bien lo bajáis dándole aquí al zip. Yo lo tengo bajado aquí en esta carpeta, en ZoomServos. Ahora, lo siguiente es que vamos a realizar las conexiones de la placa con el servo. Y aquí tengo la placa Zoom, pero podéis utilizar una placa, cualquier placa, compatible con Arduino. Y es importante que conectéis el servo a el pin 9 de la Zoom o al pin 9 del Arduino. En el caso de la Zoom es muy cómodo porque el servo lo podéis conectar directamente. Si tenéis un Arduino, tendréis que utilizar una portoboard y tirar cables para hacer las conexiones. Y luego, por el otro lado, lo conectamos al USB del PC. Y aquí tengo mi servo con un módulo que está conectado en el módulo Y1. Ahora, vamos a descargarle el firmware aquí a la placa Zoom o a la placa Arduino. Para ello, en la carpeta que nos hemos bajado, aquí en ZoomServos, nos vamos a firmware, ZoomServosFirmware. Y aquí abrimos con el entorno de Arduino este fichero, ZoomServosFirmware.ino. Yo lo tengo ya abierto aquí. Aquí están las fuentes. Este es el firmware que ejecutamos dentro de la tarjeta y que se va a comunicar con el PC. Aquí podéis ver cómo está implementado el protocolo. De momento lo tengo solo para 4 servos, pero aquí tenéis las fuentes para que lo podáis estudiar y lo podáis modificar y mejorar. Vamos a descargárselo. La placa Zoom, bueno, seleccionar la que tengáis. Si la que tenéis es la placa Zoom, lo que tenéis que seleccionar en el entorno Arduino es Arduino Bluetooth, ACMEGA328. Y luego el puerto serie, pues depende de vuestro sistema operativo. Yo pongo aquí el que tengo por defecto, es el barra D, barra TTI USB0. Bien, pues le damos a descargar. Se nos empieza a descargar. Aquí no se aprecia bien, pero empiezan a parpadear unas luces de descarga. Y una vez que lo tenemos, si tocamos el servo podemos notar que ya está duro, ya está recibiendo corriente, ya está fijado a una posición. Lo siguiente, ahora, es ya lanzar el notebook del IPython. Para ello, en la carpeta que nos hemos descargado del GitHub, nos vamos a la carpeta donde pone Python. Aquí abrimos un terminal, que yo lo tengo ya abierto aquí. Y desde este directorio, lanzamos el notebook, IPython, notebook. Y automáticamente se nos abre aquí en el navegador. Se nos lanza el IPython 3.0, que a partir de ahora se va a llamar ya el proyecto Jupyter. Y vamos a seleccionar este que pone Zoom Servos Ejemplo 1. Aquí le damos y este es el notebook de ejemplo que he puesto en el repositorio. Este ejemplo, yo normalmente lo suelo poner en inglés para que los pueda entender cualquier persona de internet, pero a vosotros os lo cuento en castellano. El tutorial lo tengo en castellano. Así que nos vamos al... Aquí está, se cuenta todo, cómo se conecta. Y ahora ya, lo siguiente es ejecutar este notebook. Pues nos vamos a ir a la parte donde empieza el código de Python, que es este de aquí. Lo primero que se hace es que importamos la biblioteca serie, con las comunicaciones serie. Le damos al shift intro para ejecutarlo. Lo vamos ejecutando paso a paso. Y os lo voy explicando. En esta línea lo que hacemos es que importamos la clase servo. Esta es una clase que he hecho yo y que está aquí en la carpeta de Python, que es la que nos permite comunicarnos con el Arduino, con la placa Zoom, para posicionar el servo. Importamos esta clase. La ejecutamos. Ahora aquí, como vamos a utilizar los widgets interactivos, pues esta es la función de ipython 3.0 que tenemos que poner. También shift intro y la ejecutamos. Aquí seleccionamos el puerto serie. El que vosotros tengáis. Si estáis en Windows, pues será el con 1, el con 2, el con 3, donde lo tengáis conectado. Yo lo tengo en el barra dev, barra tti, usb0. Y lo mismo. Lo ejecutamos. Si habéis metido un puerto serie incorrecto, pues aquí os saldrá un mensaje de error. Y ya empezamos con lo que es el código en sí, que lo primero que hacemos es que creamos un objeto, que yo lo he llamado a, que es un servo. Le pasamos el puerto serie que acabamos de abrir y le pasamos una dirección. Porque podemos direccionar, de momento, hasta 4 servos. Lo voy a ampliar a más servos. Y yo los servos, en vez de darle direcciones numéricas, les doy direcciones de números. Así tenemos el servo a, b, c y d. Es importante, que no sé si lo he comentado antes, que el servo hay que conectarlo al pin 9. Y el pin 9 tiene la dirección a. Con lo cual aquí estamos creando un servo, que lo hemos llamado a, que está asociado a la dirección a, que es el pin 9. Y ya por último, lanzamos el widget interactivo con esto. Aquí lo, perdón, no lo he ejecutado este. Creo el servo y ahora aquí ya lo ejecutamos. Y esto lo que hace es que nos llama al método setPost del servo a, que es para establecer su posición, con el valor que tenemos aquí en el slicer, en el deslizador. Y con esto conseguimos el ejemplo, el efecto que ya os enseñé, de que al moverlo, al mover el deslizador, vemos cómo se mueve nuestro servo. Pero claro, una vez que lo tenemos aquí, pues ya podemos hacer más cosas. Lo podemos mover interactivamente o podemos crearnos script en Python para crear secuencias de movimiento. Aquí solo tengo un servo, pero lo divertido viene cuando le metemos más servos, porque así podemos mover los robots. Bueno, en este ejemplo sencillo, que lo voy a ejecutar, para que lo veáis, simplemente hago que el servo recorra una secuencia de movimiento de unos ángulos prefijados. Y esto lo meto en un bucle para que lo repite dos veces. Pero podéis ponerle aquí las veces que queráis. Aquí se define la secuencia y luego la variable ang de ángulo va recorriendo toda esta secuencia y va enviando al servo. Aquí estoy utilizando, en vez del método anterior, estoy utilizando el atributo post para posicionar el servo. Y luego hacemos una pausa. Y si lo ejecutamos otra vez, pues ahí podéis ver la secuencia. Espero que lo probéis y que todos os pongáis a mover vuestros servos. Y lo más interesante, que empecéis a mover vuestros robots articulados. Esto es todo. Yo soy Bihuana Academy. Que el software libre os acompañe.